¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una crítica de Puppet Master The Little Rage, esta nueva película que han sacado que es un reinicio de la saga, que cambia las bases de cara a una nueva saga que van a hacer ahora con esta nueva premisa y vamos a hablar de ella como siempre con spoilers. En algún punto del vídeo, este personaje de aquí va a salir para explicaros el origen de André Toulon dado en esta nueva película, así que cuando sea el momento le daré paso. Mientras, vamos a ver la crítica, repito, con spoilers de la última película de Puppet Master. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Pues vamos a comenzar con la crítica, las meronetas asesinas más famosas del cine han vuelto, y esta vez para ofrecernos un giro y una vuelta de tuerca a su propia saga en este reinicio que tiene lugar en un universo paralelo, pero en la actualidad. Si queréis ver la cronología de la saga original, la tenéis en este mismo canal, supongo que saldrá para aquí arriba en algún momento, y también hablé un poquito de esta película pero antes del estreno, por lo que aquí vamos a analizarla mucho mejor. He de decir que no iba muy seguro de que esta película me fuera a gustar. Las imágenes que vi del rediseño de las marionetas, sobre todo de las originales, no me terminaron de gustar ni de convencer, y los trailers... se veían muy falso. Pero hay que reconocer las cosas y al César lo que es el César. Esta película ha sido una grata sorpresa y gustará sobre todo a los fans de las marionetas y del gore. La crítica profesional la ha puesto a parir como viene siendo habitual en este tipo de películas, pero la verdad es que creo que no entienden que no se toma en serio a sí misma, y que es solo para complacer a fans que querían ver a las marionetas más cabronas que nunca. Y no se debe ver como una película de varios millones de presupuesto. Se ve barata, se ven sus limitaciones, pero oye, también se ve el trabajo que hay detrás, sobre todo para darle realismo a las marionetas y al movimiento de las mismas, del que hablaré un poquito después. Tiene muchas cosas buenas, aunque también tiene sus fallos y sus cosas malas. Por ejemplo, en la historia no se han comido mucho la cabeza. Un hombre descubre una marioneta en su cuarto y decide ir a una convención donde se subastarán marionetas de Toulon por el 30 aniversario de unos asesinatos que se cometieron, y además asistir al tour de la Casa Museo de Toulon. Hace 30 años, curiosamente, se estrenó la primera película, y es el único punto de unión, junto con los nombres de los personajes, que veremos con la película original. Aunque le cuesta algo arrancar, una vez nos cuentan quién era Toulon, para explicarnos este nuevo giro, que os lo contará después Ashi Slashy, y este nuevo rumbo que van a tomar a partir de ahora en la saga, las marionetas entran en acción y empiezan a hacer muchos estragos. Es un guión simple, pero la verdad es que es muy efectivo, donde lo que importa es ver a las marionetas y sus asesinatos. Las actuaciones, pues son decentes. No vamos a tener aquí una Toni Collette como teníamos, por ejemplo, en Hereditary, eso está claro, pero no son actuaciones tan malas como hay en algunas de las entregas de la saga original. Y tenemos a Udo Kier, como Toulon, que sale poquito, y Barbara Crampton, con más protagonismo que este, que siempre es un placer ver a actores tan míticos como ellos en películas de este tipo. En cuanto a los puntos a favor, pues hay bastantes. La película es cortita, y se pasa muy rápida por lo que se hace muy entretenida, sobre todo en el momento donde aparecen las marionetas por todos lados asesinando. Y sobre el tema de las marionetas es donde más me quiero centrar. Sinceramente, tengo varias cosas a decir. Y es que prácticamente son todas buenas. Como dije al inicio, la imagen que vi de las marionetas de esta película no me gustaron nada. Sin embargo, en pantalla lucen excelentemente bien. Y he de decir que esta reforma de diseño a los originales, como Blade, Pinhead, Tunnel Air, y sobre todo Torch, que creo que en esta película llaman Kaiser, han quedado geniales. Por otro lado, tenemos mogollón de marionetas nuevas, y es que en el pasado se dedicaban a hacer muchas para enviarlas. Y en esa subasta que se iba a hacer en ese museo, habían por lo menos unas 45 marionetas, aunque no se van a ver todas, y algunas son repetidas, como por ejemplo tenemos a un Blade con diferente cabeza, una cabeza simplemente de esqueleto. Pero la ropa y las armas son las mismas que las de Blade. En fin, entre las nuevas marionetas tenemos a Happy Amphibian, que es la ranita que se vio en las fotos promocionales, tenemos a Mechaniker, a Grasshamfer, a Mr. Pumper, a Junior Farrer, que este es bastante gracioso porque es como un Hitler bebé, a Autogiro y Money Leader. Y es tan genial ver marionetas nuevas, y sobre todo tan bien integradas en la historia. Otro gran punto a favor es el movimiento o uso de ellas. Ya sabemos que es una película de bajo presupuesto, y en estas películas no usan animatrónicos como Chucky, sino que las tratan como lo que son, marionetas. Se nota que son gente que están moviendo a los muñecos, pero lo hacen de una forma excelente y da mucho el pego. Además, le da como realismo, porque apenas hay efectos digitales que puedan sacarte de la escena o puedas pensar, Dios mío, qué falso queda esto. Recuerdo que en algunas películas de la saga original, las marionetas las movían a través de la técnica de stop motion, y en aquel entonces no quedaba muy bien. Más puntos a favor. Las muertes. Sobre todo las muertes. Estamos ante la película más bestia, bruta y gore de toda la saga, sin duda. Las marionetas nos catiman en la forma de matar, y tenemos alguna que otra muerte que es impresionante. Os voy a decir solamente una. Moneylender entra por la vagina de una mujer embarazada y sale a través de la tripa con el feto en brazos. Brutal. Simplemente brutal. Como dije antes de finalizar la crítica, vamos a decir cuál es el origen de André Toulon. Y lo va a hacer mi colega Ashi Slashy. ¡Ashi! Aquí lo tenemos. Él nos va a decir el origen de André Toulon. Gracias por darme paso, Carpi. Ya era hora, por cierto. Antes de acabar esta crítica, os vamos a contar el nuevo origen de Toulon. Olvidaos de todo lo contado en la saga, ya que en este nuevo universo, André Toulon es un malvado nazi, no como en las originales en las que estaba en contra del Tercer Reich. Y era bueno. Según esta película, Toulon creaba marionetas y eran enviadas y usadas como espías y asesinas para acabar con los enemigos de los nazis. De hecho, las principales víctimas de las marionetas de la película son judíos, gays y todo eso. Las marionetas tienen vida a través de la fuerza vital de Toulon, donde en un mausoleo las controla convertido en un monstruo que veréis al final de la película. Su mujer no es asesinada por nazis, sino que en un viaje se tira en un barco y se suicida, al contrario que en la saga original. Esta historia tengo que decir que me parece más interesante y mejor llevada que la saga original, donde a veces no sabíais si las marionetas eran buenas o no. A todo esto, yo que soy, ¿una marioneta buena o no? Carpi termina la crítica. Bueno, pues ya te puedes ir. ¡Hala! ¡Descansa! Pues bien, contado el origen, vamos a finalizar ya la crítica. Tiene un final totalmente abierto donde se indica que va a continuar la saga. Es un final rápido porque al querer continuar prefieren que Toulon no muera, pero hay cierta batalla al final contra él. Ya la veréis. Además, hay una escena post-créditos que está desvelada en el tráiler, o sea, no hay ninguna sorpresa, y es en tono de comedia. La siguiente película a estrenar, por cierto, sin fecha todavía, será Puppet Master Arise Ahoy. Y será una precuela de este reinicio, centrándose en los primeros años de André Toulon en Europa, y cómo dio vida a los títeres asesinos y terminó ayudando a los nazis antes de huir a Estados Unidos. En fin, una película entretenida, con mucho gore, con un uso de las marionetas y una diversidad de ellas estupenda, una historia muy simple pero muy efectiva, una banda sonora de Fabio Fritschi está genial, con una variación del tema principal para no acordarnos tantos de la saga principal y así seguir un nuevo camino. Y bueno, se notan las limitaciones de la película, pero a quien le gusten este tipo de pelis con gore, asesinatos, muñecos, asesinos y demás, seguro que la disfruta. Así que mi nota, y creo que merecida, es de un 7. Ya hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido mi opinión sobre la nueva película de las Puppet Master, las marionetas más famosas del mundo del cine, y me gustaría que dejarais en comentarios cuál es vuestra opinión sobre esta película, si la habéis visto o si la vais a ver. La verdad es que la recomiendo mucho para pasar un rato entretenido viendo gore a mansalva. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!